Bueno, estamos charlando con Raúl Martorell, preparando ya el 2017. Por supuesto, Cristian, estamos preparando el 2017 con mucha alegría, viste que terminamos el 2016 con una publicidad de una leche muy importante, de la serenísima, y ahora estoy así, con este look, porque estoy haciendo, soy la imagen de una cadena de peluquerías a nivel internacional y preparando 10 videoclips donde soy el protagonista, así que estoy feliz de promoción de música de una compañía discográfica de Argentina. Así que estoy feliz de hacer todo esto y también preparando las temporadas que se vienen para el invierno, estamos viendo todos los proyectos futuros y dando las clases que siempre doy, dando tips desde mi canal, así que los invito a todos a recorrer un poco mi vida y yo siempre digo que también se puede vivir súper bien a partir de los 50 porque yo bailo desde los 5 años, así que, y esa es mi disciplina, esa es mi gimnasia que también la quiero recomendar a la gente que haga crossfit o cualquier tipo de gimnasia, que haga un poco de baile que le va a hacer muy bien, se puede bailar desde los 2 años hasta los 99, hasta cualquier edad, no hay edad para bailar, y hace muy bien, hace muy bien al corazón, a las arterias, a las articulaciones y muscularmente, bueno, un montón de cosas y levanta todo lo que sean las endorfinas y todo ese tipo de cosas, así que los invito a conocer mi canal. Raúl, una preguntita más, viendo tu, repasando tus redes sociales y demás, justamente vos hacías la aclaración del tema de los tips que vas subiendo, ¿cómo nace eso de empezar a comentar para la gente, el común de la gente que quiere aprender, esos tips que estás compartiendo? Bueno, empezó porque yo en mis clases les recomiendo a mi gente que tomen mucha agua y que coma, por ejemplo, que coma determinadas frutas que no son las comunes, por ejemplo, sandía, ¿viste? Por ejemplo, la sandía es muy buena para el hombre, en esto me voy a dirigir al hombre porque es como si fuese el Viagra, más barato que hay, lo contiene la sandía. La gente está confundida, piensa, vive tomando licuados de sandía y todo eso, pero el Viagra natural está en la parte blanca de la sandía. Entonces, todo lo que sea la fruta glaseada, ¿no es cierto?, tiene toda la parte verde, ¿no es cierto?, y tiene la parte blanca. Bueno, eso es lo que contiene el Viagra natural, 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 o sea, que todos los hombres empiecen a consumir sandía y dejen de tomar pastillas, porque la pastilla le hace mal a otras cosas y esto no. Ahora, acabás de darle una alegría a muchos hombres y a muchas mujeres. A muchos hombres se me preguntan, ¿viste que te preguntan cuántos, cuántos, cuántos? Bueno, yo digo todo lo que puedo en el día y lo que me da el tiempo, ¿por qué? Porque como sandía. Ahí está, mirá. Así es. Y ya que estamos, Raúl, aprovechante porque tenemos acá y qué palabra más autorizada que vos para hablar un poco de la temporada, ¿no? ¿Cómo ves la temporada 2017, tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata y también acá en Capital, porque hay muchas obras que se han estrenado? Por supuesto, vamos a empezar por Capital, Moria la está rompiendo, o sea, Luz Cenicienta con Ana Belén Béas, Moria Kazan, ¿cómo se llama? Divina Gloria y Gladys Florimonte y Gran Elenco. Maxi Guerra. Maxi Guerra, por supuesto. La están rompiendo, es un gran espectáculo con una superproducción que lo recomiendo siempre para que vayan a ver una adaptación de La Cenicienta que está hecha por Ana Belén, a quien conozco de antes que hiciera este musical de otra época en un programa de televisión de acá de Argentina en que ella trabajó. Así que, bueno, y después está todo lo que está de Pepe Sibrián, lo que está en el Maipo, por ejemplo, de Tortonese, que está muy bien escrita. Elio Marchi hizo la adaptación, dos obras que están, las recomiendo, que las que están en el Maipo, Elio, son talentosos, hace adaptaciones de muchas cosas de afuera, así que también en Buenos Aires está full, Enrique Pinti, también, que está en el complejo de Rottenberg, y Raíces, con respecto al tango, que está en el Lola Membribe, y muchísimas obras más que en la próxima se las voy a recomendar. Así que Buenos Aires está full. Después Mar del Plata, viste que está todo muy difícil. A mí me encanta que le vaya bien a Lissita Griani, porque está rodeada de gente talentosa como Celeste Muriega, así que también ella está muy bien en Mar del Plata, junto con los espectáculos, creo que de Carmen Barbieri también va muy bien, y muchos otros. Y Carlos Paz, casi todos van muy bien. Por supuesto que Flavio Mendoza es éxito asegurado, porque para mí es el productor que mejor en este momento hace las cosas, y no escatima en costos. El productor argentino, ¿no es cierto? Flavio Mendoza con su nuevo espectáculo. Y después está Peter Alfonso también, que le va muy bien, y después en el Teatro Bar, que está Loco Rostelli. Y muchísimas cosas, hay comedias cordobesas, que por ahí no se saben en la televisión acá en Buenos Aires, pero que también van muy, muy, muy bien. Así que mis felicitaciones a todas las plazas. Y también tenemos los carnavales de Guayaguay. O sea, vamos a emocionar una de las fiestas paganas de la República Argentina, el carnaval de la ciudad de Guayaguay, de donde es quien les habla y que tiene su comparsa. Todavía no salgo en el carnaval, pero tengo en mi propia comparsa el cuento que se llama Zambaleguay, que la pueden encontrar en internet. Lleva el nombre de Zambaleguay por la ciudad de Guayaguay, aunque yo no salga en el circuito. Igual represento a mi ciudad, donde se instaló mi padre cuando vino de Italia, y yo nací ahí, me crié y me formé ahí. Así que, feliz. De la temporada, también el carnaval de Corrientes. Todos los carnavales de todo el país son excelentes. Que son fiestas paganas y ese otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero a mí me gusta ver todo. Todo lo que tenga show, me encanta. Y hablando de show, bueno, hemos charlado que vamos a darnos una vuelta por los teatros para mostrar un poco cómo se viene y cómo está todo. Así que seguramente saldremos de paseo una de estas noches. Por supuesto, vamos a salir una noche de esta de ronda. De ronda teatral. Vamos a hablar tipo tango. Ahí está. De ronda, de ronda teatral y vamos a transmitir, si podemos, de adentro del hall de teatro. Así que para toda la República Argentina y el mundo, ¿no es cierto? Está bueno. En las redes, vamos al mundo. Te cuadra. Y bueno, y ya comenzando, aparte de toda la actividad teatral, comenzando con mi actividad del sindicato de autores, que empezamos ahora en febrero, estábamos de vacaciones en SADA, que es el sindicato que protege a todos los autores, a la persona, ¿no es cierto? Yo lo promociono desde mi canal también, así que que se acerquen todos los autores a asociarse, que es un trámite muy simple, lo pueden hacer por internet, es un nuevo gremio que se viene en la Argentina, ¿no es cierto? Que está integrado por autores de la República Argentina. Tenemos apoyo de argentores, por supuesto. Claro. O sea que tenemos un 2017... Excelente. Impresionante. Un 2017, excelente. Espero casarme en el 2017 porque sigo soltero, ¿viste? Entonces, acá estoy. Tengo muchos anillos, pero ninguno de compromiso, ¿viste? Ahora, si llega a ocurrir ese fenómeno, me imagino que Planeta Enter va a poder estar ahí para los poder filmar y tal. Por supuesto, Planeta Enter primero. Lo vamos a hacer en un campo allá en la ciudad de Gualeguay. Ahí está. Lo cierto, porque tenemos un lugar ahí muy especial para hacer fiestas y reuniones. ¿Y qué lindas veces? Por supuesto, la Mesopotamia es excelente. Nada de hecho. Toda la Mesopotamia argentina. Así que muchísimas gracias y los espero en el próximo video que preparé para mi canal. Gracias, Raúl. Chao. Chao.